Bueno, soy David y voy a explicar la segunda parte del inframundo. Ya han pasado dos días desde la segunda vez, pero yo he intentado no avanzar, no más que construir un poquito, aquí, en el cual ya no dejan de pasar el tiempo. Y voy a seguir, voy a atacar aquí, voy a hacer este puente, 2.000 de piedra, 2.000 de madera, y a atacar, tengo más soldados, y voy a atacar esta torre, en el cual tiene cuerpo, cuerpo, y aquí cuerpo y distancia, y en el centro nada. Entonces, lo más normal es atacar cuerpo. Podemos atacar por aquí, por un lado, y por aquí, por otro. O centro y un lado. También podemos hacerlo. Lo normal estaría, un lado y otro lado. Un lado, y otro lado. Vamos a poner, 31, y 30. Vamos a poner, 1, y 2. Y aquí vamos a poner, pues, 65. Pues ponemos 10, y 10. Y aquí, pues, el resto. Y listo. ¿Es todo 400 o 10? No. Ya he atacado la torre. Ya tarda, pues, 20 minutos en llegar. Bueno. Esto. Hay que esperar. Y hay un azuntillo aquí. Esto. Si el evento merece la pena, y qué cosa merece la pena comprar. Había un cambio en el cual, antiguamente, las piezas, esta pieza era, en vez de 205, era de 195. Y esta pieza era, en vez de 210, era 200. y el regalo este, en vez de 208, era 198. En el cual, ya yo lo tengo aquí. Entonces, mira aquí, aquí, 208. Es porque ya yo, el evento, ya yo lo hice la vez anterior. y no solo llegué al final, porque para hacer el evento, hay que llegar a esta parte, aquí. No solo llegué aquí, sino que también, cuando tú llegas al final, acertas torres, y llegas al final, y destruyes el torretón, te da la opción de salirte del, 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 del evento, porque, en el evento normal, consigues las piezas, runas, piedras de runas, consigues las piezas, piedras de runas, y cuando te sales, pues, te da la opción de entrar de nuevo, al evento de maestro. Necesitas 80.000 de piedras, 80.000 de maderas, 80.000 de comida, grogueras, y, y, 100.000 de monedas, o algo así, en el cual, nada más que puede pagarlo, con, el castillo principal, y una vez entrado, pues, pueden empezar, el castillo, el, el evento, mmm, el, el maestro, el evento maestro, la parte maestra, en el cual, las piezas, las torres, son, mmm, totalmente diferentes, en el, en el evento maestro, la primera torre, tiene unos, 150 soldados, y, hay que matarlo con, hay que avanzar a esto, hay que avanzar a esto, hay que avanzar a esto, hasta tener, por lo menos, 200 soldados, y una, y una moral, 200, de 130, 140, para poder reventar, la primera, la primera torre, una bestialidad, hay que hacerlo con rubí, a hierro, y después, la primera torre, la segunda torre, en vez de tener 300, pues tendrá 400 soldados, pues, estas, 500 soldados, después, estas, 550, 600, después, estas, 800, 1000, 1100, y estas últimas, creo que eran, no sé si eran, 1400, o 1500 soldados, cada una de estas, necesitas, tus 700 soldados, para poder reventarla, y 700 soldados, con, con una moral, de mil, de 165, pasiva, y de, y de 700 soldados, con, 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 con 165, de moral, pues te matan unos 200 soldados, y consigues 400 runas, cada una, en el cual, creo que ya, no tengo, mmm, tuve, esas, eso, tuve, esos informes, hasta hace poco, pero los elimine, yo, eso, hice, esa, eso que os estoy diciendo, lo hice, y compre de aquí, varias cosas, como, esto, el peto de cueva, lo compre en su momento, con 5000, me dio tiempo también a comprar, el, el, esta pieza, también, para, el terrocas, también, lo compre, compre, la gema nivel 7, y compre la gema nivel 5, la gema nivel 5, no la compre, porque no merece la pena, para comprar 1500, para eso te compras 6000, y compras una más grande, hay que, hay que juntar, eh, 6 por 5, 30, 30 piezas de esta, para formar una de esta, hay que, hay que juntar tal, y, para demostrar, de que lo que estoy diciendo, es verdad, pues me voy al, castellano, que tiene las piezas, que tiene las piezas, este es el, el peto, de cueva, la, el parte rocas, el anillo de luz, y el yermo de cuevas, en el cual, eh, el peto, el peto de cueva, eh, partes rocas, y aquí, el yermo de cuevas, y, anillo de luz, de la luz, en el cual voy a, entrar aquí, y voy a construir, otra de esta, campo, para aumentar, la moral, hay que aumentar la moral, para que tengan fuerza, en los soldados, y, la cuestión, es, que, tengo, el yermo de cuevas, al nivel 10, o sea, el, el yermo, al nivel 10, el artefacto, al nivel 10, el, el peto de cueva, o sea, la armadura, al nivel 10, y, partes rocas, al nivel 9, en el cual, si, esta, sale, 70 de cuerpo, que va a llegar, a 90, hay que irla subiendo, pues, al, 20, o al 24, que no sé, a qué limite, bueno, si llega al 24, nivel 24, pues, posiblemente, llegar 70, posiblemente, no estoy seguro, tienes aquí, 81 de distancia, que no más, que la pieza, que no más, que da, una pieza, que esta pieza, es la única, de la distancia, al 16, al 16, y si lo aumentas, al 16, y, es, la original, es al 12, o sea, le da, un 4% por cada 10, un 4%, por cada 10 niveles, porque es 0,4%, aumenta, eh, pues, ponemos, el, el comandante, eh, 16, 16, y es, 85 de distancia, 81, pues, poniéndolo, en el nivel 20, sería, 86 de distancia, en el nivel 20, y en el nivel 25, sería, eh, 20, 3 más, claro, tendría, 3 más, 81, 86, sería, 87, 88, 89, llegaría, en el nivel 25, llegaría, a 89 de distancia, y, y, de cuerpo, mmm, prefiero, ni hacer cálculo, no, no hace cálculo, porque no llega, no llega, al 25, y las piezas, yo no sé, hasta que nivel pueden llegar, pero al 25, yo tengo aquí, una pieza, por aquí estaría, esta, la he puesto al 15, al nivel 15, subirla, esta pieza, del 12, al 15, me costó, 3 millones, de 12, al 15, 3 millones, y tengo otra, que es esta, al 14, que también me costó, otros 2 millones más, de 12, al 14, 2 millones más, y subirla, al 13, estas dos, me costó también, su dinero, entonces, al 15, cuesta 3 millones, subirlas al, 17, 18, 10 millones, y subirlas al 20, al 20, pues serían, tranquilamente, 30 millones, de monedas, 30 millones de monedas, por cada, 4 piezas, pues serían, 120 millones, una cantidad, que eso, que eso no, no merece la pena, subirlas, al 100, a más de 10, yo creo, que no merece la pena, subirla, a más de 15, no merece la pena, y, me dicen, que, que mezclándolas, con otras, con otros, con otras piezas, si tú quitas, por ejemplo, esta pieza, te da, si tienes dos piezas, te da un 20% de gloria, si tienes tres piezas, te da un 25, de cuerpo, y si tienes cuatro piezas, 65 de instancia, si tú quitas, una pieza, y a la distancia, se te baja, a 16, de distancia, como vas a juntar, y si quitas dos, tienes, pues, 16 de distancia, y 16 de cuerpo, vamos, un comandante muy bueno, ahora le pones, cualquier, pieza, y aunque tengas, las piezas, por ejemplo, de, esta, estas dos, con estas dos, pues no, no, nada más que, vamos a juntar dos piezas, joder, bueno, eh, igual, se me ha llenado, la alferia, pone aquí más, pieza, y aquí, otra pieza más, para que se se llenar, y, estamos, en, este, vamos a quitar, esto, y vamos a poner, esta del 3, nivel 13, y, eh, se me olvidó, esta, nivel 13, y ponemos, esta, y ponemos, el artefacto, esto, esto, como veis, 20% de, de gloria, esto no hace nada, eh, no, no tiene ningún bonus, que te da fuerza, esta sí, porque te da, 40 de, de distancia, más, 30, y 30, serían, 90, te da 90, de, de fuerza, entonces, esto te da 50 de distancia, y 77 de cuerpo, esto, no da 90, 90, entonces, este comandante, a no ser que te gaste, a no ser que consiga las piezas, una vez conseguida, te gaste, pues, unos 120 millones, de moneda, pues, no, nunca va a dar, y aún así, aún gastándote 120 millones de moneda, no, no vas a conseguir, eh, no sé si conseguirá el, el 20, el 90, 90, no, este se ha pillado, esto, esto no funciona, media hora, para hacer, esto, y aquí, se ha quedado, el fuego, pillado, venga, termina ya, de hacer las piezas, ay, joder, el fuego, tarda mucho en hacer las piezas, y nada, eh, comentaros de que, las piezas, las piezas estas, pues, no merecen la pena, no merecen la pena, eh, las gemas, las gemas, hay que entrar en el modo maestro, una vez entrado en el modo maestro, pues si, puede merecer la pena, merece la pena las 7, las 5, no merece la pena, porque son muchas, son muchas, eh, 1500, para conseguir 1500, tienes que perder, 1000 y pico soldados, y una pila de rubies, para eso prefiero, mejor, eh, matar, conseguir más, más, y, y 6000, que con, tres, con dos de estas, eh, son 1500, tres mil con cuatro, con cinco gemas de estas, ya consigo una de estas, para eso me prefiero, mejor, y una pieza al azar, que, que consiguiendo el nivel 7, pues, te pueden salir, te pueda salir de todo, te puede salir, eh, vamos a ponerlo aquí, y aquí, te puede salir, eh, gemas de, de recibiendo, de castellano, reducción de daño, de fuego recibido, esto no sirve para nada, esto es por comandante, igual no sirve para nada, aumenta los flancos, si sirve, esta si sirve, esta tampoco sirve, reduce los daños, eh, aumenta la capacidad de saqueo, sirve poco, muy poco, esta si sirve, si tú a las tropas del muro, aumenta las tropas del muro, aumenta la velocidad, esto tampoco sirve, aquí hay, aquí hay un 50%, que te puede servir, y otro 50% de que no, en mi caso, eh, en mi caso me tocó, me tocó una buena, una, la mejor pieza, porque me tocó, eh, aquí la tenemos, esta pieza, la compré en el evento, nivel 7, y de patio, aumenta el nivel, aumenta el 7 de patio, está muy bien, y la he puesto aquí, porque es una de mis, piezas favoritas, y con una gema muy bonita, muy bonita, es decir, la hacía un, un, con 5 lados, nivel 7, me vino muy bien, y, me vino muy bien, pero, tuve mucha suerte, en el coger esta, esta pieza, y nada, eh, ya hemos hablado, de las cuatro, recompenses, de las cuatro de estos, y de las hemas, las hemas, en el nivel, Silver 7, esta, esto es lo único que hace, que tu castillo, brinde, en el resplandor, del cristianismo, del, del, inframundo, lo que hace, es, estar 14 días, con el castillito, este, así, más decoradito, un poquito más, así, no sé, como, gris, o algo así, vamos a verlo, este no tiene, la gente es muy poderosa, se mira, en, general, aquí, donde se mira, la gente es muy poderosa, este no tiene, este tampoco tiene, este, algo así, algo así, algo como, sale como este castillo, así, más diferente, y vamos a ver, más, más recompensas, que se pueden sacar, a ver, por ejemplo, el inframundo, esta, del, 210, merece la pena, si, por una parte, si, porque, te da 210, te da mucho más, te dan, de 190, que te dan las plazas, de normales, a 210, pues, te da un 20, 20 más, si, pero cuesta mucho trabajo, conseguir 2.000, y para conseguir 2.000, para eso es más importante, las piezas, las gemas, es más importante, que, que esto, porque esto, lo único que te da, es, 10 de comida, no te da más, es 10 de comida, y 10 de piedra, y 10 de madera, y 10, y 10 de velocidad, de reclutamiento, pero esto te da, te da un, cada vez, cada vez que la abusas, te da un, tanto por ciento más, un 1% de, de defensa, por ejemplo, en el patio, y un 1%, si, si te matan mil, pues, un 1% son 10 soldados más, que se cuenta, las gemas, eh, esto no merece la pena, prácticamente, cambiando al, y cambiar 200, 200 piedras, por 100, para nada, para nada merece la pena, no, eso es una ruina, porque necesita, para conseguir, 200, necesita, 100 soldados, sin embargo, para conseguir, 140, 100, 100 soldados, necesita 20, para conseguir, 100 de estos, necesita 20 soldados, porque, en el, explicaré, que en el, para conseguir, en las de, en las de oro, hay que darle, a la, a las torres, niveles 8, las últimas, que te dan, 400, 400 runas, y en, y en las grises, o sea, en el, en el nivel normal, le das a, 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 a torres nivel 7, las torres nivel 7, son las primeras, porque hay dos, dos líneas, las primeras, que están separadas, y las dos, y las dos siguientes, están juntas, las dos siguientes, están juntas, tienen más soldados, y tienen, un, 40% más, de, de porcentaje, muros, entonces, no merece la pena, merece la pena, las separadas, que ahora, las voy a contar, las voy a, poner, es, estas son nivel 7, estas dos merecen la pena, y esta, no merece la pena, y estas son nivel 6, y nivel 5, me las sé de memoria, estas dos son las únicas, que merecen la pena, nivel 7, que antes creo que había dos, no sé, pero que, estas dos merecen la pena, y esta no, y esta, te matan mucho soldados, no merecen la pena, porque esta te da 120, herramientas, y 120 piezas, 120, y esta 180, pero te matan el doble, te matan el doble, y aparte necesitas, herramientas de rubies, para conseguirlo, y, y, ¿y qué más? monedas, pues, si te sobra alguna, pues las voy a transformar en monedas, pero no merece la pena, esta pieza, 60, tampoco merece la pena, gastarse 300, si, si te queda 300, pues, si, esta pieza, si merece la pena, de lo que más merece la pena, esta pieza, porque, con 200, con, 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 con 50 soldados, consigue una pieza de esta, no, perdón, 50 soldados, con 50 soldados, ganas, unos 200 runas, 200, o 150 runas, necesita una pila de, de soldados, necesita, por cada, por cada 120, son 40, 30, 40 soldados, 40, 40, 40, pues, necesita, unos 500 soldados, y una pila de, de herramientas, 500 soldados, eh, esta, así, y, para abajo, los soldados, estos, eh, teniendo en cuenta, de que son, mmm, eh, si, si el horror, tiene, 185, de, de cuerpo, este tiene, 216, y, el horror, mmm, distancia, tiene, 158, o así, y este tiene 200, o sea, casi, casi un 25% más, eh, vamos, yo, mmm, lo que más merece la pena, si quieres competir en guerra, pues, los soldados estos, aunque coman oso de comida, aunque coman oso de comida, los alimenta, y, y, esos son mortíferos, mmm, un ataque de estos, con almero, y con el, y con el super comando, antes, es que no se salva ni Cristo, nadie se salva de ese ataque, y, y si es de cercanía, nadie, y, ya está, eh, ya no hay más, aquí lo que merece la pena, ya lo he comentado, es, la pieza esta, de decoración, los, los soldados, y, las gemas, principalmente, es lo que más merece la pena, y, 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 vamos a mirar la torre, como hemos quedado, como, se ha quedado la torre, he tenido bastante baja, porque, eh, el, la moral, entonces, no la tengo suficientemente alta, a ver, tengo, eh, la moral la tengo, al 135, la tengo su bi promenuar, al 165, 170, eh, 8, eh, he matado 38, y me he matado 8, y aquí, he matado 34, y me he matado, mmm, 6, he matado tanto, porque he atacado con distancia, distancia, y me defiende cuerpo, este defiende 135 cuerpo, y 45 distancia, entonces, eh, la distancia, defiende mucho, el, muy, mucho más débil, que, que cuerpo, y yo he atacado, con 31, mmm, de 121, ahí está 121, y 119, que es el anterior, el, el anterior, y, que, que es más o menos lo mismo, es similar, hay muy poca diferencia, entre, mmm, Ballesteros de la Guardia Imperial, que Ballesteros Fuerte Veterano, hay muy poca diferencia, antes había más diferencia, porque no estaba el Ballesteros Fuerte Veterano, estaba el Ballesteros Veterano, que tiene el 98, entonces, sí, había más diferencia, pero ahora que han salido nuevos, no, casi no merece la pena, intentar conseguir Terrible, merece menos la pena, y, ya dentro, pues, he metido el Zambombazo, de 50, eh, Ballesteros, y 15 caballeros, y me han matado, pues, me han matado 19, y he matado 58, muy poco, muy lento, muy pequeñito, el, el ataque, pero, mmm, tengo muy poco sordado, tenía, eh, tenía como, 80 sordados, muy poco, y, bueno, ya esta, esta herramienta, pues, habrá que esperar un poquito, porque no tengo, esto se podría atacar, mmm, con estos, con estos sordados, no, la verdad, porque tengo 36, y 10, pues, son 50, 50, y aquí hay, 25, 20 y 26, serían 40, aquí hay, otros 50 más, y aquí hay otros, 50 más, entonces, 50 más 50 más 50, tiene 100, 150, y yo tengo, escaso 50, pues, me triplica la, la sordada, entonces, no merece la pena, y ya no merece la pena, que quieran, ya más, vamos a, reparar, este, este, está, esto, no le he dado a acertar, he puesto la, he puesto todo, menos, me ha faltado, 51, de madera, y ahora, correcto, 25, por conseguir, un, separar un puente, y aquí, pues, ya si puede, merece la pena, pero, todavía tengo, pocas, pocos ejércitos, entonces, no merece, voy a tirar, a, 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 los, los, los guardias, estos recursos, pues, estos dan, 400, nivel 1, dan 400, en la torre que he reventado, me ha dado, 800, porque tengo, poco soldado, contra más soldado, más saqueo, y más, y contra más grande, pues, más, piedrecita, de, de estas cosas, y, pues, nada, en el nivel 2, pues, esto, lo mejor, es, atacar, en los sitios, donde no haya doble, o sea, si hay 2 y 2, pues no atacar, si hay 2 y 3, pues no atacar, y si hay 3, solo, pues atacar, pero del otro, del otro bando, o sea, si esto distancia, pues atacamos cuerpo, voy a atacar este, se me ha ido la conexión, uh, o no, me he salvado, esto, esta cuerpo, pues, atacamos distancia, y aquí, y aquí, esta distancia, distancia 1, y cuerpo 3, pues atacamos cuerpo, eh, distancia, esto, podemos poner esto aquí, sí, pero, tenemos 3 ahí, que no, mejor no, y, podemos reducir, el muro, pero, es 40 y 40, muy poquito, y aparte, muy poquito soldado, pues no merece la pena, ponemos, eh, los 10, en la segunda oleada, para que cuando llegues aquí, pues, ataquen también, y ya está, esto no merece la pena, y, ya está, eh, esto, pues, igual, esto y esto, pues no merece la pena, y dispararle en este, o, esto y este, disparar, se le da aquí, con distancia, y, por ejemplo, aquí, como el cuerpo, es más fuerte, y aparte, mmm, vale menos, porque yo siempre considero, que, los ballesteros, valen más, por el tema, de que, por ejemplo, si yo quiero reducirle, le puedo reducir el ballesteros, si hubiera a lo mejor, mmm, 60 ballesteros ahí, como es el caso de, de aquí, si yo quiero reducir, 60 ballesteros, eh, hay 36 ballesteros, yo quiero reducir esta distancia, le pongo, 125 de distancia, le pongo, mmm, 15, vaya, 15, 15, para petos de madera, y 5, vamos a poner, 15, para petos de madera, y vamos a comprar, 5, de piedra, de hierro, ponemos 5, y ya reduce, 125, 125 soldados, 125, le reduce, los 36 soldados, es como si no hubiera, porque le reduce, el daño, entonces, yo nada más que tengo que aplastar, el cuerpo, le pongo aquí, distancia, para aplastar el cuerpo, y como esto no hay, pues, ya nada más que reviento, eh, los 45 distancias, en el cual tendré, pues si pongo aquí distancia, y con parapeto, con esta, mmm, configuración de parapeto, pues tendré, 10 bajas, o 8 bajas, e incluso si quieres poner, no quieres poner, eh, soldados de, de rubíes, porque esto tiene rubíes, pues le pones, mmm, dos, o tres oleadas, de, de suicidas, por ejemplo, pone, mmm, las, las dos, primeras oleadas, de suicidas, o las tres primeras oleadas, de suicidas, y la cuarta, le metes, eh, cuerpo, le metes distancia, y 20, 20, 20, 20 parapetos, y, y, y todo a distancia, y como, el suicida, esto tiene una pieza, de 25, de, 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 de distancia, se aumenta la distancia, es como si tuviera, eh, flechitas de, 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 de fuego, y aparte tiene también, eh, tiene también piedrecitas de defensa, que te aumenta de 60, porque este, eh, esto tiene 60, te aumenta de 60 a 65, tiene dos herramientas, una de, de, de distancia, y otra de cuerpo, y otra de muro, entonces, esas dos, esas dos piezas, las mata, eh, con las tres, con los tres suicidas, te asegura de que lo mata, en, en las torres pequeñas, y así, te vas, a esas torres grandes, de nivel 8, esto ya no hay, no hay suicidas, esto tiene ya cuatro piezas de, cuatro oleadas de defensa, y ya no te sirven los suicidas, pero aquí sí, eh, ya, habría que definir más a fondo, que, 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 que torres tiene, las cuatro oleadas de, mmm, de, de suicidas, o sea, cuatro oleadas de, 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 de herramientas, y cuáles, no tiene cuatro oleadas de, de herramientas, esta, no tiene, cuatro oleadas de herramientas, y estas dos, yo creo que tampoco, ya, a partir de adelante, pues ya, quizás existen, y vamos a mirar, el guardia, eh, me ha matado uno, un soldado, que es este, en el centro, porque, tenía un, uno de estos, y, y normalmente, cuando yo ataco, eh, una cualidad de esta, y tiene, uno de, de defensa, de distancia, y tres de cuerpo, normalmente, si ataco distancia, me matan, lo mismo que yo mato, de distancia, entonces, si yo quiero atacar aquí, y ataco cuerpo, pues me matará, uno de cuerpo, si ataco con, treinta de cuerpo, por ejemplo, me matará uno, pero es normal, cuatro, y con un soldado, y no he usado, ni herramientas siquiera, ves, esto tiene, una herramienta de, pólvora de no sé qué, tengo que aumentar la distancia, eh, no he usado herramientas, me han matado uno, y tengo, seiscientos de madera, y seiscientos de piedra, en el evento, que en el evento, vienen bastante bien, para empezar, para seguir construyendo, eh, lo soldado esto, pues, se mata, hay cuerpo, por distancia, aquí, hay cuerpo y distancia, pues le metemos, cuerpo, cuerpo, y distancia también, porque hay uno y uno, entonces, da igual, te va a matar a uno, creo que hay uno, un distancia, seguramente, aquí, lo que muera, es un distancia, si no, si quiere que muera, uno cuerpo, pues le quitas las distancias, y se la pones aquí, en la tercera oleada, y, y te matará, uno de cuerpo, quiere que te mate, uno de distancia, pues, lo pones aquí, ah no, o a lo mejor, nada más, con tener 10 y 9, muere este, por tener 10, muere uno de estos, seguramente, yo casi seguro, que uno muere, vamos a probarlo, y aquí te viene, una recompensa, más grande, que es, llega hasta el puente, o sea, destruye, si yo destruyo, destruyo, estas dos re, pues, ya llevo al puente, y me dan, 25, y 25, o sea, 50, imperial, y, la segunda, es, eh, otros 25 y 25, es destruye, dos torres más, y destruyo, estas dos, o esta, y esta, o esta, y, o esta, y esta, que lo haré, en el siguiente vídeo, estas dos, que destruiré, pues, conseguiré, reventar, esta, torre, y, y ya está, vamos a terminar esto, y cuando termine esto, pues, explicaré, en otro vídeo, explicaré, que más tenía que explicar, no sé, eh, seguir con, con el agua marina, que también, estoy liadillo en ello, os voy a enseñar, como voy, si me da tiempo, eh, agarré la parte 3, en el cual, ya tengo, 2500, 2900 de piedra, desde esto, y, y, ya me ha gastado, un agua marina, en hacer los barcos, y no tengo, ni sitio ya, para este barco, un poco, un poco sitio tengo ya, no tengo sitio, no tengo sitio, vámonos, no tengo, eh, nos vamos al evento, hasta aquí, y aquí, y aquí, y vemos el ataque, que, me he equivocado, y no tengo ningún muerto, ningún fallecido, y, 420, 420, mientras tenga poco soldado, pues merece la pena, eh, estos de aquí, la línea 1, si tienen más de 100 soldados, pues ya merece la pena, estos de aquí, si tiene, 150 soldados o más, pues, esto, esto te da 400, esto te da 800, cada, 800 y 800, y milipi, y 900 de comida, si tiene 250 soldados, nivel 4, o incluso nivel 3, también merece la pena, eh, teniendo un poquito menos soldado, este te da 1200 de madera, y 10.200 de piedra, y este 1600, y te da 8 de esos, y 4 y 4, más o menos, eh, da 9, 3, y 4, pues esto, distancia aquí, y aquí cuerpo, y, y toda la oleada, completa, a tope, y, y después ya nivel 5, y 6, no merece la pena, porque esto te da, esto hay muchas defensas, nivel 7, estos son los dos, que merecen la pena, y después, el nivel 7 avanzado, no merece la pena, el nivel oso, pues si tiene prisa, y tiene mucha soldado, pues si, pero no merece la pena, y, y, reventa todas las torres, para que te den 75, y 75, de soldado, que son 150, que merece la pena, y aparte, un, un logro, que consigues, pues nos vemos, en el siguiente capítulo, y, suscribirse, si os ha gustado, y, y comentad lo que queráis, y comentad los fallos, que tengan, en el, al hablado, o, o, en el vídeo, hasta luego,